¡Suscríbete al canal! Hasta la serie pasando por ese remake del año 2019 Si este tipo de vídeos os gusta puedo traeros más diferencias entre los diseños de otros iconos de terror dentro de su misma saga Que creo que está bastante interesante Este es a modo de ejemplo ¿no? Es el primer vídeo sobre esto y es digamos el vídeo beta para ver si os gusta y si os gusta pues seguiremos Ya os digo que no es el tipo de vídeo de mostrar el diseño y ya está Sino que hablo de las diferencias que encuentro en cada diseño Y en algunos casos de los motivos de por qué tienen ese diseño Por mi parte nada más Recuerda que puedes ver los vídeos en Odyssey una semana antes Así que nada ¿Comenzamos este evolución de Chucky? ¡Gracias! 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 Vamos a empezar por el que vamos a llamar el Chucky original El diseño Good Guy es de los más bonitos que hay en la saga Y aunque en otras entregas se ha intentado emular Nunca han llegado a ser iguales sobre todo en unas más que en otras Su peto es de un color un poquito más claro En su secuela será un pelín más oscuro Las rayas de colores de su jersey tienen otras rayas más pequeñas blancas Aunque serán más gruesas que en otras entregas Veréis que este detalle va cambiando más adelante Así como el orden de colores de las rayas Sus ojos son grandes, azules Con una pequeña estrella algo difícil de ver dentro de ellos Y ligeramente bordeados de azul Tiene pecas, cejas y pestañas pintadas Así como un ligero colorete rojo en las mejillas Y pelo medio largo pelirrojo Tiene párpados Y esto es un detalle importante Con los que puede abrir y cerrar los ojos Más adelante sabréis por qué digo esto Este diseño por tanto es de los mejores de la franquicia En su estado inanimado En cuanto al momento de cobrar vida Pasa por diferentes diseños y cambios en esta misma película Aunque esto es algo habitual en todas casi Tenemos la primera vez que muestra que está vivo Con una cara bastante cabreado Pero que sigue siendo muy similar a Good Guy Pero tras esto su cara irá cambiando completamente Con la excusa de que el cambio Es porque se está convirtiendo en humano dentro del muñeco Algo que en otras películas no vamos a volver a ver O al menos no de esta forma tan efectiva dentro del film En este caso la cara de Chucky se hace más pequeña que en su versión Good Guy Sus cejas empiezan a tener pelo real y dejar de estar pintadas Dándole un aspecto híbrido entre un muñeco y un humano en el mismo cuerpo Algo que como digo Esta evolución muñeco-humano en el cuerpo No vamos a ver más Otro cambio de diseño en Chucky en este caso es debido a las heridas que sufre durante la película Es el Chucky original quemado Antes de tener todo el cuerpo totalmente quemado Fue quemado con un mecherón del coche en una mejilla El siguiente diseño muestra a Chucky prácticamente calcinado Y derretido por sus heridas de fuego Para después ser desmembrado Un diseño que intenta mantener la versión híbrida Pero estilo quemado El Chucky original nunca volvió Y para la segunda entrega obtuvimos el que llamaremos el Chucky con secuelas Por eso hace que es una segunda parte En fin, broma sin gracia aparte En su versión Good Guy inanimado ya notamos el primer cambio de diseño Aunque el Good Guy es similar al de la primera entrega Si los comparamos notamos grandes diferencias Tiene unos ojos un poco más claros Esta vez están bordeados con un azul más oscuro De nuevo formando una estrella en su interior El pelo es ligeramente más corto Con unas pecas mucho más marcadas De nuevo cejas y pestañas pintadas y con párpados La cara más redonda y por primera vez Los labios más pintados de color rosa El peto tiene el color azul un poco más oscuro Y el jersey ya ha cambiado Las rayas de colores ya no tienen unas rayas que separan los colores Sino que están en el interior del color Y siguen un patrón de colores algo diferente Ya que el hombro comienza en azul Mientras que en el original empezaba en rojo y más oscuro En cuanto a su diseño Cuando se deja ya ver con vida propia Pasan dos cosas La primera es que es bastante similar A cuando se muestra con vida por primera vez en la primera entrega Pero su rostro ya no cambia Aquí viene la segunda Y es que se diferencia muchísimo de ese muñeco híbrido humano Que teníamos en la película original Así pues En esta secuela Chucky parece no hacerse humano físicamente Sino que solamente es por dentro Gracias a que le vemos sangrar Su cara es prácticamente igual a cuando es un good guy Pero con más expresión Sus ojos no tienen pelo Como pasaba en la primera entrega Y su rostro es bastante más redondo y regordete que en la original Eso sí, sus caras de cabrón son geniales Y para mí es de los mejores diseños Dentro de la película hacia el final Vemos otros cambios debido a que sus víctimas intentan matarle Primeramente, él se quita una mano para dejar de estar atrapado en una rejilla Y se pone un cuchillo Después pierde las piernas y usa una carretilla para andar Seguidamente es derretido en plástico líquido Cambiando su aspecto totalmente para terminar sin cabeza Nunca me cansaré de decir Que este es el mejor final de la saga Del chuki de las secuelas Pasamos al que llamaremos El chuki militar Su versión good guy es muy similar a la que vimos en la segunda película Y con algún parentesco con la primera Volvemos a las cejas y pestañas pintadas Pequitas menos marcadas que en la secuela Pero con los mofletes más marcados en rojo Por aquello de que era el good guy de los 90 supongo Y de nuevo los labios pintados de rosa Los ojos son claros Con esa pequeña estrella en su interior de nuevo bordeados en azul Pero un poquito más claro que en la anterior película Y el pelo parece mantener el mismo tono de rojo y largura que la anterior El peto y la raya siguen el mismo estilo de la secuela Aunque los dibujitos en el peto están en otras posiciones Su versión con vida vuelve a ser muy similar a la de la segunda entrega Y es la vez que más se parece a una entrega anterior Cara redondita, gordita, quizá un pelín más que en la anterior Mofletón, achuchable vaya Aunque si veis hay diferencia en los ojos Dotándoles de un tono más a piscina Y sin la estrella como más vivos Este aspecto tan similar se debe a que esta película se hizo con 6 meses de diferencia Bueno, el estreno fue con 6 meses de diferencia Por lo tanto prácticamente habían acabado una Y empezado a rodar la otra Dentro de la película le vemos con media cara menos Dando un diseño bastante guapo y siniestro Al tener media cara totalmente desmembrada Algo que afectaría en la siguiente Llega la controversia Aquí, a partir de Bright, es donde más cambio de diseño vamos a notar Vamos a explicarlos todos El chuki militar sufrió una muerte destructiva Con ello dio lugar al nacimiento del chuki cicatrizado Bright Tanto su versión Good Guy como la versión Viva Son muy similares dentro de la película Pero totalmente diferente a los chukis vistos en la trilogía original Y además, contiene errores Aquí vemos como Tiffany recoge al muñeco ¿Veis las cicatrices de ese lado? Pues bien Para empezar, él cayó en ese ventilador gigante Que lo destrozó en mil pedazos Por lo que no debería estar la cara solamente con rajas Sino que debería estar hecha miles de trocitos Pero bueno Antes de eso, su cara fue cortada por una guadaña Como recordamos Y quedó tal que así Una vez reconstruido, es cierto que se respeta algo De esa rotura de media cara Pero en Team's Play 3 También le quitan media nariz Mientras que en Bright, como podemos ver Su nariz está intacta Además de que el corte afecta también la parte de la boca Mientras que en Bright, los arreglos vienen del otro lado de la cara Y su boca está prácticamente normal En este caso, su cara es más pequeña, menos gorda Más similar a su versión humana que vimos en Team's Play Sus pestañas pintadas, pecas y mofletes rojitos se han desaparecido Al igual que sus labios de color rosa Sus cejas las mantiene Aunque ahora sí, son de pelo real Algo extraño Ya que el Chucky militar solo las tenía pintadas Jamás llegó a tener cejas de pelo Pero bueno Su piel parece semejar la piel humana y no de plástico Al ser una reconstrucción manual Está formado por partes de otros muñecos Cosido con grapas Y con trozos de su pelo puestos por ahí Por la frente Además de un cuerpo también grapado Y esto le dotará de nepe Sus ojos son de otros muñecos Por lo que ha perdido la estrella Y tienen un color azul más estilo piscina Si nos fijamos en su ropa Es más similar a la que llevaba en la primera película En la película original Pero con roturas Como digo Su cambio de vulgae a muñeco vivo es casi mínimo Pues mantiene el mismo diseño y cara Solo que en movimiento y con más expresividad Tras el Chucky cicatrizado Bright Llegó el Chucky cicatrizado Sheet Con algún cambio de diseño en la cara Y otro bastante incomprensible Su marca de Made in Japan es totalmente absurda Si tenemos en cuenta que la fábrica de creación de muñecos Estaba en Chicago Pero claro Podemos pensar que uno de los brazos Que Tiffany usó para reconstruir a Chucky en Bright Tenía esa marca Aunque en fin Esto nunca se vio en la película anterior En este caso Tenemos un caso similar al de Bright Su cambio de good guy a versión con vida Es prácticamente nula Es el mismo diseño Pero en movimiento Sin embargo Si hay cambios con respecto al diseño de Bright En la anterior entrega El diseño de su cara Mostraba un muñeco Con una cara más similar a la piel humana En cambio en Sheet Su diseño es más similar al plástico habitual de los muñecos Y con un tono más amarillento Que el anterior diseño En la película se explica Debido a que es una reconstrucción del muñeco de Bright Por parte de Hollywood No hay pestañas, cejas y picas pintadas de nuevo De hecho vuelve a tener las cejas de pelo Incluso más pobladas Eso sí Y sus ojos son los de Bright Con un tono azul piscida Las cicatrices son las mismas En cambio la ropa sufrió algún que otro cambio Sobre todo en las rayas del jersey Más similares a la de la primera película Su último cambio de diseño en esta película Es cuando su hijo Glenn Le deja sin brazos y piernas Aunque esto pues tampoco gran cosa Tras años desaparecido Chucky volvió para Kurs Y con un gran cambio de imagen Con respecto a las anteriores entregas En uno de los peores diseños de la saga En cuanto al muñeco sin cicatrices Pero esto en parte tiene su explicación Resulta que como Sid fue un gran fracaso Y no se tenía intención de hacer nada más con el personaje Universal tras años de no hacer películas sobre él Decidió hacer sitio y tirar todo lo referente a la saga a la basura Incluyendo muñecos usados en las películas Otros muñecos corrieron mejor suerte Y fueron subastados en diferentes webs Eso sí A precios para ricos De hecho se siguen subastando cosas de las películas Así pues La creación de los muñecos para Kurs fue desde cero Lo que provocó grandes cambios en el diseño Que comentaremos a continuación Primero El primer muñeco que vemos en pantalla Este que estaréis viendo Que por cierto se basaron en este good guy ya antiguo Que por el paso del tiempo su rostro cambió de color Este diseño ya presenta grandes cambios Vuelven las cejas, pecas y pestañas pintadas Que en Bright Is It no existían Sus labios ya no están pintados de rosa Sino que tienen un color natural Su boca ahora está mucho más abierta Y se muestran sus dientes superiores Sus ojos vuelven a ser azules con la estrella interior Algo más blanca que antes Y dejando el tono color piscina Eso sí Ahora no tiene párpados Por lo que el good guy no puede abrir ni cerrar los ojos Algo que los anteriores sí Su pelo parece tener un tono más de rojo Y es más largo Algo a destacar también son sus brazos y sus manos En este caso más largos y más grandes Que en versiones anteriores respectivamente Y en cuanto a su ropa vuelve al estilo clásico de la primera entrega Dentro de la película hay múltiples cambios en su cara Esto es debido al mal uso del CGI en el rostro de Chucky Por ejemplo esta versión La primera vez que cobra vida por así decirlo Tiene esta cara Cuyos ojos vuelven a tener ese tono piscina Manteniendo a la estrellita Porque está vivo Pero ahora son más pequeños Y con los mini párpados pintados más de negro Su cara se ha encogido Y no es tan gruesa como cuando es un good guy Y su pelo parece haber crecido un poco La segunda vez que cobra vida Para hablar con Alice Su aspecto es similar a cuando le asusta en el baño Pero su gran cambio viene ahora Al matar a Jill Su cara es completamente digital Sus labios adquieren botox Y no sabemos por qué Le sale una nueva peca debajo del labio Su cara ahora es más gruesa que la primera vez que cobra vida El resto se mantiene igual Eso sí Admito que esta carita feliz a golpear el cubo Me encanta No hemos terminado Que en esta entrega aún hay más cambios Este es su rostro Antes de que sus cicatrices sean mostradas Sin ningún motivo De repente Se ven unas malformaciones de plástico Que antes no existían Claro Supongo que el poder del guión actuó Porque era necesario esto para la trama Su rostro va cambiando conforme se van mostrando las cicatrices Mirad la evolución Este último es totalmente diferente A lo que hemos visto antes Mientras que en la anterior imagen No se veían cejas de pelo Tras quitar las cicatrices En esta última escena Sí que se muestran Junto a las pintadas además Sus ojos cambian de color Que tienen cuando está vivo El que yo llamo color piscina Sus labios vuelven a adquirir botox Y le han salido dientes Mientras que antes solo tenía dos superiores Ahora su boca la tiene completa de dientes Joder Tiffany ¿Qué marca de plástico usaste para tapar las cicatrices Que hace todo esto? En fin En esta escena no es el único cambio Pues tras esto Vemos lo siguiente Este rostro es un híbrido Entre la cara cuando mata a Jill Y lo que vimos antes Botox en los labios Una ceja con pelo Y otra pintada Y semicicatrices Que son las mismas que tenía en ese lado En Bright y Seed Aunque Van a cambiar Cuando muestra su rostro destapado entero Tenemos esta cara He de decir que este diseño cicatrizado A mi Si que me gusta mucho más A partir de aquí El rostro de Chucky Ya no cambiará tanto Por suerte Y siempre será más o menos el mismo Pero vamos a comparar su diseño cicatrizado Con Tritt Que fue su última película Antes que esta Su piel vuelve a ser más estilo plástico Al igual que en esa entrega Ya comentamos que en Bright simulaba como piel humana Aunque no lo fuera Sus mechones de pelo pegados con grapas Han desaparecido Así como varias cicatrices Concretamente la cicatriz de la frente Y la que tenía en el lado de la cara Su pelo ahora es un poco más corto Y mucho más despeinado Lamentablemente Tras esta escena Nos llegó una escena Con un Chucky íntegramente digital Cuyo diseño es diferente Al cicatrizado de la película Y vamos a comentarlo Concretamente es este Chucky digital Usado para bajar unas escaleras El gran error de este diseño Es que tiene todas y cada una De las cicatrices Vistas en Tritt Como veis aquí Tiene los mechones de pelo grabados La cicatriz de la frente Y la del lado de la cara Y además Una cicatriz en la mano Que no tiene en ningún momento Durante esta película Salvo en esa escena El porqué de esto es muy sencillo Ya hemos comentado antes Que Universal tiró todo lo relacionado a Chucky Por lo tanto Para hacer esta versión digital Utilizaron la réplica de Side Day Show De Seed of Chucky Tal cual No revisaron las diferencias En las cicatrices Entre esa réplica Y el muñeco que ellos mismos Habían creado para Curse Y lo que estamos viendo en pantalla Es simplemente Esa réplica digitalmente Con vida Sin más Ya para terminar con Curse Que ha dado para mucho Destacar un pequeño detalle Que mucha gente pasó por alto Como se supone Que es el muñeco de Seed Aunque las cicatrices borradas Indiquen lo contrario Se puede ver como Chucky Sigue manteniendo el Made in Japan De aquella película En su muñeca Y por fin pasamos a Kult Tras las críticas recibidas Tanto por críticos Como por fans Al diseño de Chucky Para Kult of Chucky Decidieron contratar A Garrett Seema Un fanático Que se ha hecho rico Creando y vendiendo De forma ilegítima Réplicas del muñeco De la segunda entrega Y que dado que sus réplicas Eran prácticamente perfectas Y muy parecidas A que el muñeco Fue contratado Para esta película Manda cojones El cambio fue a mejor Sin duda Aunque primero Tenemos que hablar De este diseño en concreto La cabeza de Kult Es Sí La misma cabeza Que vimos en Kurs El mismo diseño De Kurs cicatrizado Solo que ahora tiene sangre Algo que es bastante Incoherente con Kurs Pues allí no sangraba Pero bueno Como la cabeza mola mucho Lo vamos a dejar pasar La versión Good Guy De este muñeco Es mucho más acertada Y más similar A lo visto En la segunda entrega Ya que Tanto para esta película Como para la serie Muñeco Diabólico 2 Fue tomada como referencia Por ser la más Favorita Entre los fans De la saga Comparándolo con El Good Guy De Kurs Su cara es menos gruesa Sus ojos La parte azul Es más amplia Pero el resto Más pequeño De nuevo Con la estrellita Pecaas De las cejas Y pestañas Pintadas de nuevo Y colorete rojo En sus mejillas Además de volver A tener párpados Para abrir Y cerrar los ojos El pelo Mantiene ese tono Más de rojo Pero su largura Es menor Sus ropas Son similares A las de la primera entrega Sus manos Se han reducido Al igual que sus brazos Y la boca Es un pelín Más pequeña Que en la anterior Pero muestra Otra vez Esos dos dientecitos Cuando tiene vida Vuelve a ser diferente Aunque mantiene Todo lo del Good Guy Es decir Cejas Pestañas Pecas El rojito De las mejillas Y tal Su rostro Se ve diferente Debido al tamaño De su cara Y que el negro De sus ojos Ahora es algo mayor Aún así Es un diseño Que se mantiene A lo largo De la película Y nos da Ese rostro Más cambios Tenemos este Chucky Cuya mano es quemada Lo que nos da Un Chucky Con una mano derretida Que también se va a ver Por poco tiempo En la serie Después tenemos Este otro Chucky Que pierde el brazo Y además Su diseño cambia Debido a haber sido enterrado Tiene el pelo Totalmente alborotado Y las medias de color Perdón Esto no iba aquí En fin Que tiene el pelo despeinado Y está más sucio No me olvido de hablar De este otro Chucky Que a mí me pareció Super gracioso Porque era como un bebé El Chucky del pelo corto Cueño diseño es el mismo Pero con un nuevo corte del pelo Antes de la serie Lo siento Tengo que hablar De este Chucky El Chucky Robot Sí Dejamos a los Good Guy Para hablar de Woody Su rostro es totalmente diferente Si hacemos una comparación Con el Good Guy original En el que se basa Su pelo es largo Y su color mezcla El rojo original Con el castaño Sus cejas son de Pelo Obviamente sintético No real Y de color castaño También Con tonos rojizos No tiene pestañas pintadas Pero si tiene pecas Sus ojos son grandes Con un color azul Cielo tecnológico Y el interior negro Bastante amplio Este azul cambiará a rojo Cuando se vuelva hijoputa Su ropa también cambia Sustituye las letras Good Guy rojas Por Buddy En amarillo Y con contorno rojo El peto es totalmente azul oscuro Sin ningún icono Y el jersey Pierde los colores blancos Y verdes En sus rayas Dejando solamente Los colores amarillos Azul y rojo Para las rayas Más centrales Los zapatos Son rojos y blancos También Solo que los cordones Son totalmente rojos Y la suela No tiene motivos Ni dibujos Solo son unas rayas Dentro de esta película También tenemos Otros diseños de Buddy Gracias a los Buddy 2 Que tienen diferentes colores Para el cabello Y diferentes tonos de piel Y bueno Está el mítico Buddy oso Que tiene poco tiempo en pantalla Y ya el último El Chucky de la serie El diseño de este Chucky Se ha mantenido igual A lo largo de la serie Eso sí Hemos visto dos La versión Good Guy Y la versión Viva Y luego una versión Más terrorífica Este Good Guy Es una vuelta a los orígenes Más concretamente A la segunda entrega Que como hemos dicho antes Don sabe perfectamente Que esta película Es la favorita De los fans Y toma muchas cosas Y referencias de ella Pero Manteniendo todo lo ocurrido A lo largo de la saga Este Good Guy Es casi igual Al de esa película Un rojo más claro Para el pelo Medio largo Ojos azules Con estrella Bordeados por un azul oscuro Cejas, pestañas y pecas Pintadas junto con sus mofletes rojos Párpados para abrir y cerrar los ojos A diferencia de aquella segunda parte Su boca es algo más grande Y sus labios no están pintados de rosa Su ropa vuelve a tener el estilo original Cuando tiene vida Su rostro cambia ligeramente Es tal que así Podemos ver como su pelo ahora Es un poco más corto Y parece tener un rojo Ligeramente más oscuro Sus ojos vuelven Al color pristina que digo yo Pero esto es siempre que tiene vida Se ve claramente también su estrella Su cara es menos gruesa Y sus pecas, pestañas y cejas Vuelven a ser pintadas Aunque pierde algo de tono rojo En las mejillas Aquí no volveremos a ver cejas con pelo Ya que Ya digo Físicamente no se nota Que se esté haciendo humano Este diseño se mantiene En casi toda la serie Aunque sus caras van cambiando Debido a que le han dotado De expresividad Una gran expresividad Diría yo Para aquí Unas pequeñas muestras Y digo casi toda Porque dentro de esta serie Chucky sufre de quemaduras Y medio cuerpo suyo es derretido Dejándolo tal que así Y hasta aquí llegamos hoy Estas han sido las diferencias Entre el diseño de Chucky Que hay dentro de todas las películas Incluso dentro de una película En concreto Tiene diferentes cambios de diseño Como habéis podido comprobar Así que bueno Este es el vídeo De la evolución de Chucky Según sus cambios de diseño Ahora podéis dejarme en comentarios Que opináis sobre este tipo de vídeos Si os ha gustado el vídeo O que opináis sobre los diseños Que hay en Chucky Y pues por mi parte nada más Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Recuerda que puedes seguirme en Odis Y recuerda que puedes darle like Perdón Y compartir este vídeo Para salir de Shadowban Y que te puedes hacer miembro del canal Para tener recompensas únicas Si comentas este vídeo Puedes tener un saludo En el próximo Nos vemos Próximamente en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!